Hola gente aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 8 de ¿Qué hubiera pasado si tomaba en serio su entrenamiento después de la misión de la Ola? Emanuel Ledesma, Iván Echeverry, El Perripa, Alan Caballero, y José Flavio. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 8. Tsunade estaba flanqueado por dos miembros Ambu. Caminaba con un propósito ya que acababa de enterarse de lo que sucedió. Estaba muy enojada con el equipo que envió para cuidar a Sasuke. ¿Cómo diablos un genin que estaba en libertad condicional logró engañar a un equipo bien entrenado? No tenía tiempo para ocuparse de ellos. Iba a enfrentarse al traidor que intentó matar a uno de sus shinobis. Entró en la habitación y se enfrentó al joven Uchiha. El chico la miró y la miró desafiante. Vio que estaba amordazado y miró a los guardias. No hicieron ningún comentario al respecto y solo esperaron. Tsunade tomó un archivo y lo abrió. Pasó algunas páginas y llegó a una página. Has sido un chico ocupado, ¿no? Desde que despertaste de la paliza que recibiste de tu hermano, Sasuke luchó contra sus ataduras después de que ella dijo. Has insultado a varios ninjas de alto rango. Atacaste al dueño de una tienda que no te dio un descuento y varias otras cosas. Sin embargo, este pequeño episodio es una estupidez. Traicionar a la aldea a sabiendas e intentar matar a uno de mis nuevos shinin, eso le quita las pelotas a un mocoso tan pequeño. Espero que haya valido la pena, niño, porque ese será tu último error. Tsunade dijo. Sasuke parecía confundido y parecía que quería hablar. Ordenó al guardia que le quitara la mordaza. ¿De qué estás hablando? Exigió Sasuke. Eres un traidor y, como todo traidor, serás castigado como tal. Después de que Inoichi reúna todo lo que tienes en la cabeza, te tratarán para siempre. Tsunade dijo. Sasuke la miró con sorpresa y miedo. No, no puedes hacerme esto. No permitiré que me quites mi ambición. Gritó Sasuke. No me importa tu ambición. Estabas planeando ir a un enemigo conocido de Konoha e intentaste matar a un ninja de Konoha. El día que te pusiste el símbolo de Konoha, te convertiste en adulto. Como quieres hacer crímenes de adultos, entonces enfrentarás consecuencias de adultos. Tsunade dijo. Sasuke gruñó y luchó por salir de sus ataduras. Fue entonces cuando alguien entró en la habitación. Tsunade miró a la persona porque simplemente irrumpieron sin siquiera anunciarse. El ninja miró a Tsunade con un trago antes de reunir el coraje para hablar. Lady Tsunade, el consejo le ha pedido que venga a la sala de reuniones. Se están reuniendo y han solicitado su presencia. Dijo el ninja. Fue golpeado con una dosis de intención asesina por parte del okaje rubio. Miró al mensajero antes de enfrentarse a uno de los guardias. Amordazalo y asegúrate de que Inoichi borre su mente. Volveré pronto. Ordenó Tsunade. Se fue con su ambu y se dirigió a la sala de reuniones. XXX Tsunade entró al salón de reuniones con actitud. Abrió las puertas de una patada y entró con un pisotón. No estaba feliz y se podía ver en su rostro. Miró a todos en la habitación antes de dirigirse a su asiento. En el momento en que se sentó, explotó la habitación con su intención asesina. ¿Quién demonio se cree que es usted? ¿Quién es usted para convocar una reunión sin mi autorización? Exigió Tsunade. Lo sentimos, Lady Tsunade, pero tuvimos que detenerla antes de que cometiera un terrible error. Dijo una concejala. Oh, ¿qué error es ese? Preguntó Tsunade. Necesitamos que vuelvas a enviar tus órdenes de ejecución de Sasuke Uchiha. Él es demasiado importante para la aldea para que lo maten. Ella dijo. ¿De qué estás hablando? Este chico acaba de intentar salir de la aldea y trató de matar a alguien a sangre fría. ¿Por qué deberíamos retrasar el juicio cuando claramente está equivocado? Preguntó Choza. Necesitamos el Sharingan. Si matamos a Sasuke, entonces perderemos el Sharingan para siempre. No podemos arriesgarnos a eso. Ella explicó. ¿De qué estás hablando, Misumi? ¿Cómo puedes defender a este chico después de todo lo que ha hecho? Preguntó un concejal. Misumi lo miró con un poco de sorpresa. ¿Olvidaste lo que le hizo a ese pobre comerciante? ¿Vas a ignorar eso solo porque permitiste que los comerciantes lo hicieran con él? La voz siguió subiendo. Tiene razón, Misumi. Los aldeanos en realidad le tienen miedo ahora. Despejan el camino cuando lo ven. No muestra ningún respeto por nadie y siente que no debería tener que hacerlo. Actúa superior a todos los que lo rodean. Yo, por mi parte. Estoy harto de eso. Dijo otro concejal. Ahí lo tiene, mujer del consejo. Sasuke enfrentará un juicio por sus crímenes y no puede hacer nada al respecto. Incluso si lo sometemos a votación, perderá. Tsunade dijo. Muy bien, entonces solicitaré que se detenga la ejecución y solicitaré que sea juzgado por el tribunal ninja. Misumi dijo. Esto consiguió un montón de murmullos enojados. Es la ley establecida por Nedaime Okage y tengo el derecho de hacerlo. Si me rechazas, tomaré esto sobre tu cabeza y se lo llevaré al Daimi de fuego. No me amenaces, Misumi. No soy como el San Daime y no tomaré cosas así a la ligera. Tsunade dijo con algo de fuerza. Después de que todos se calmaron, Tsunade miró a Misumi con los ojos entrecerrados. Bien, sigue adelante y haz tu papeleo. Solo estás retrasando su destino. Sin embargo, después de que saquemos todo de su cabeza, lo colocarán en el centro correccional de Konoha hasta que aclaremos las cosas. Eso es demasiado duro. Él es solo un niño. Exclamó Misumi. Él era un shinobi, así que eso lo convierte en un adulto. Será tratado como tal. Esta reunión terminó y Misumi, Tsunade golpeó al miembro del consejo civil con una dosis de intención asesina. Nunca vuelvas a traspasar tu autoridad. Dicho esto, todos salieron del salón de reuniones. XXX Naruto estaba aburrido de su mente. Nunca le gustaron los hospitales y no le gustaba esperar. Tuvo suerte de tener un compañero. Ino decidió asegurarse de que no intentara escapar cuando las enfermeras le pidieron que lo hiciera. Tuvo que impedirle al menos dos veces que atravesara la ventana. No entendía que hacía a Naruto tan especial que la Okage quería verlo ella misma. Debería sentirse honrado. Ella notó que él estaba mirando alrededor de la habitación y suspiró. Tengo que ponerte otra llave de muñeca para que te calmes. Preguntó Ino. Maldita sea Ino, estoy bien. No necesito esperar a que la abuela Tsunade me revise. Me curo bastante rápido. Naruto se quejó. En primer lugar, debes tener respeto por nuestra Okage. No la llamas abuela en su cara, ¿verdad? Preguntó Ino. Que, ella es vieja. Esa mirada juvenil que ves es toda una ilusión. Dijo Naruto, haciendo gestos con las manos. En segundo lugar, debes sentirte honrado de que el Okage quiera controlarte personalmente. Ino dijo. Ella solo está siendo sobreprotectora. Demonios, pero Visage me arrojó por un precipicio para aprender a invocar y salí bien. Dijo Naruto. Ino solo negó con la cabeza y solo mantuvo un ojo en el rubio. Después de unos momentos de silencio, Ino miró a Naruto. Entonces, Sasuke se está convirtiendo en un traidor. Realmente no puedo creerlo. Ino dijo. Sabía que él estaba lidiando con cosas, incluso cuando era niño. Ustedes no lo vieron, pero tenía algunos pensamientos oscuros en su cabeza. Era algo similar a mis sentimientos anteriores. Aún así, no pensé que su odio creció hasta tal punto. Dijo Naruto. Ino archivó lo que dijo para más tarde y siguió con la tarea. ¿Qué crees que le pasará ahora? Preguntó Ino. Me tienes. Gran Nitsunade no es como el viejo Okage. No tomará lo que pasó a la ligera y el consejo no la detendrá. Dijo Naruto. Es probable que el consejo la apoye en lugar de luchar contra ella. Ino dijo. Naruto la miró con sorpresa. Oh, es cierto, no le prestas atención a nada a menos que sea ramen o entrenamiento. Naruto la miró por burlarse de él. Bueno, la visión de Sasuke en el pueblo ha cambiado. Atacó a un civil que no le daría un descuento como siempre y mucha gente ahora le teme. Con gusto aceptarían que Sasuke esté encarcelado. Wow, eso debe apestar para el bastardo. Naruto bromeó. Después de un tiempo, Naruto se puso un poco nervioso, confundiendo a Ino. Oye, sobre lo que pasó antes de la pelea con Sasuke. Yo, bueno, ya ves, Naruto simplemente no podía encontrar las palabras para decirle. Ino parecía confundida hasta que se dio cuenta de lo que estaba hablando. Oh, eso. Ve, bueno, fue solo una reacción. Es normal con los chicos y simplemente no puedes evitarlo con una belleza como yo. Ino dijo con un sonrojo. Además, no debería sorprenderme ver que eres tú. ¿Qué significa eso? Preguntó Naruto confundido. Bueno, eres un poco pervertido. Además, esta es la segunda vez que haces algo pervertido conmigo. Ino dijo con un tono arrogante. Espera, 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 espera. Dos veces. ¿Cuándo diablo sucedió eso? Gritó Naruto. Un, esto llamado los exámenes de Chilin. Ino gritó de vuelta. Eso fue tu culpa. Empujaste mi cara contra tu pecho, que por cierto no estaba tan desarrollado como supones. Exclamó Naruto. ¿Qué me dijiste? Ino exigió en voz alta. ¿Me escuchaste, pecho plano? Exclamó Naruto. Ino estaba roja de ida. Agarró una chata y estaba a punto de descerebrar a Naruto en la cabeza hasta que una tos los detuvo en seco. Se giraron para ver a Tsunade y Shizune en la puerta. Tsunade tenía una sonrisa divertida en su rostro mientras Shizune intentaba ocultar su risa. ¿Estoy interrumpiendo algo? Preguntó Tsunade. Solo alguien que intenta asesinar. Naruto murmuró. Le valió una mirada de Ino, que le prometía dolor. Bueno, entonces, vamos a sacarte de aquí para que puedas continuar con el resto de tu día. Naruto se calmó y se preparó para el chequeo. Cuando Tsunade comenzó a examinarlo, no pudo evitar echar un vistazo a los dos rubios. Ella había estado escuchando a escondida su conversación, un poco enojada por la galleta de abuelita. Cuando hablaron sobre su pequeño accidente, tomó toda su voluntad para no reírse con Shizune. Le pareció lindo y divertido que Naruto se pusiera un poco erecto por lo que sucedió entre los dos. Por el sonrojo de Ino, ella también debe haber tenido una reacción. Una pequeña mini versión de sí misma comenzó a tramar cosas en su cabeza. Siguió imaginándose a los dos juntos y lo encontró bien. Continuó sonriendo y planeando cómo reunirlos a los dos cuando fueran un poco mayores. XXX las noticias del intento de desertar de Sasuke y el intento de asesinato de Naruto habían llegado a oídos de los aldeanos. Hubo muchas reacciones pero la premisa principal de la noticia era que Sasuke estaba fuera de las calles. Todos sabían cómo estaba actuando últimamente y estaban felices de que ya no estuviera en las calles aterrorizando a todos. Incluso estaban contentos de que el que derribara al niño perturbado fuera Naruto. Los camaradas y amigos de Naruto hicieron tiempo para revisar al rubio y ver si estaba bien. Naruto les aseguró que estaba bien y que volvería a trabajar mañana. Sin embargo, fue objeto de burlas, principalmente por Kiba y Kakashi, sobre por qué estaba con Ino. Inata también tenía curiosidad al respecto y entrecerró los ojos hacia Ino. Los dos rubios negaron todo, pero Hirai ya vino y lo arruinó. Sin embargo, se alegraron de que estuviera bien y de que pateara el trasero de Sasuke. Sakura era la excepción para todos. Cuando escuchó lo que sucedió, se fue en medio de una lección para ver cómo estaba Sasuke. Se negó a verlo, lo que la enfureció. Aumentó cuando vio que todos parecían estar disfrutando el hecho de que Sasuke estaba en la cárcel. ¿Cómo podían todos volverse contra él de esa manera? La razón por la que actuaba así era porque no estaba recibiendo lo que se merecía. Se encontró con la concejala Misumi, quien la mantuvo informada. Incluso fue contratada por la concejala para iniciar los trámites para detener su ejecución. Lo haría para salvar a la persona que amaba. Sasuke no estaba pasando por su mejor momento. Después de que todo fue extraído de su cabeza, fue arrojado al centro correccional de Konoha. Recibió llamadas de los prisioneros y Sasuke los miró con desafío. Durante la cena, se abrió paso a empujones hasta el frente de la fila. Esto no sentó bien a algunos presos y uno de ellos lo detuvo. Sasuke apartó la mano de un manotazo y le dijo al hombre que se apartara de su camino. Eso resultó ser un error ya que fue golpeado por la espalda. Una vez en el suelo, los prisioneros comenzaron a pisotear al joven Uchiha. Después de un rato, lo dejaron en el suelo para que los guardias vinieran a buscarlo. Mientras lo arrastraba, Sasuke miró a todos y juró que quemaría este lugar y Konoha hasta los cimientos. XXX Orochimaru miró el informe que recibió de Konoha. Esto no le agradó. Su cuerpo le estaba fallando y la maldición puesta sobre él por el sandaime estaba empeorando. Necesitaba cambiar de cuerpo y estaba a punto de enviar a Sanfaur a buscarlo. Le divirtió que trató de salir por su cuenta, pero fue capturado por el mocoso de nueve colas. Ahora, Tsunade tenía una orden de ejecución sobre él, pero tuvo la suerte de ser detenido por una ingenua mujer del consejo. Sabía que ella solo quería ganar poder. Aún así, no duraría. Tarde o temprano, Sasuke sería asesinado. Orochimaru miró a Kabuto con una expresión seria. Pon a Kimimaro en marcha. Necesitaré que se una a los demás. Tráeme mi cuerpo ahora. Naruto ingresó a la oficina del Okage al día siguiente, completamente curado y listo para la acción. Cuando entró, recibió algunas miradas de las personas en la habitación. Tsunade le dio una mirada inexpresiva mientras miraba lo que llevaba puesto. En realidad, preguntó Tsunade. ¿Qué? Está hecho del mismo material que mi chaqueta antibalas chlin. En todo caso, esta es un poco mejor porque es una chaqueta de manga larga. Explicó Naruto. Está bien, pero ¿por qué naranja? Es un color horrible para un ninja. Tsunade comentó. ¿En serio? Si es un color tan malo, ¿cómo pude escapar y esconderme de los ninjas de nivel Junin y Andu, eh? ¿Cómo es que algunos de los más fuertes de Konoha no pudieron atraparme y encontrarme, eh? El único la persona que me atrapó fue el tipo sentado a tu lado y tiene el mismo rango que yo. ¿Qué te dice eso? Preguntó Naruto jactanciosamente. Tsunade se rió de su actitud. Me dice que mi ambu debería estar avergonzado y que Iruzka debería ser promovido. Ella bromeó. De cualquier manera, ¿estás listo para tu primera misión afuera como Junin? ¿Cuál es la misión? Preguntó Naruto. Estás a cargo de esta misión y estos dos, Komuji e Inao, son tu respaldo. Tsunade dijo y le entregó un papel. Naruto lo miró y sus ojos se abrieron. ¿En serio, me vas a enviar al país de las olas de nuevo? ¿Están bien? Preguntó Naruto. Si, es solo una misión de recogida. La misión que hiciste con tu antiguo equipo era realmente un rango A antes de su fallecimiento. Sarutobi sensei manejó un plan de pago con el país. Este será en realidad el último pago. Pensé que esta sería una buena prueba de sus habilidades de liderazgo. Su misión es cobrar el pago y devolverlo. ¿Cree que puede manejar eso? Tsunade preguntó con una sonrisa. Naruto simplemente se burló de ella y se enfrentó a su equipo. Nos encontraremos en la puerta principal en 30. Trae suficiente para un viaje de ida y vuelta de 4 días. Trae algunas armas, así como alguien podría atacarnos por el dinero. Ordenó Naruto. ¡Ay! Dijeron y salieron de la habitación. Naruto la saludó y se fue. Tsunade solo sonrió y le deseó lo mejor al joven rubio. XXXino estaba mirando el mostrador de la floristería pero en realidad no estaba del todo allí. Ella estaba teniendo algunos pensamientos profundos corriendo por su cabeza. El pensamiento principal era qué tipo de ninja realmente quería ser. En verdad, pensó que seguiría los pasos de su padre. Era un miembro de alto rango de la división de inteligencia de Konoha y un interrogador muy hábil. Ahora, ella realmente no sentía que ese fuera su camino. Era solo todo el entrenamiento que estaba haciendo. Sintió que podía hacer más. Fue entonces cuando volvió la cabeza y vio al supervisor de la segunda etapa de los exámenes de Xilin. Anko era su nombre, creía. Se preguntó qué estaba haciendo cerca de la tienda. Se sorprendió cuando entró. Los dos se miraron y Anko sonrió. Oye, eres uno de los mocosos de Asuma, ¿verdad? Anko dijo. Luego la miró un poco más de cerca, lo que la puso un poco nerviosa. Uh, no eres el mismo de antes. Parece que te estás tomando tu carrera un poco en serio. Eso es bastante bueno. Tu combate preliminar fue una vergüenza. Y no frunció el ceño por ese comentario. Anko lo ignoró y la miró. Entonces, ¿dónde está tu padre, hijo? Necesito un par de hierbas para usar en mis herramientas. Papá no está aquí. ¿Qué tipo de hierbas necesitas? Preguntó Ino. Anko la miró con una mirada inexpresiva. No creo que lo sepas. Quiero decir, ¿qué sabes de los agentes paralizantes? Anko preguntó con un tono burlón. Bueno, el Aesculus hipocastanum, si se usa correctamente, puede causar parálisis, náuseas y espasmos musculares. Luego está con Iun que causa dolores de estómago, vómitos y parálisis progresiva del sistema nervioso central. ¿Cualquier otra cosa que quieras preguntarme sobre Anko, senpai? Ino preguntó con un tono de suficiencia. Anko le dio a Ino una mirada sucia, lo que hizo que Ino tragara saliva. Anko se inclinó hacia ella y estaba frente a su cara. Luego sonrió. Bueno, eres bastante interesante. ¿Te gustaría ser mi chica de las hierbas? Tal vez si eres bueno, podría enseñarte algo. Anko dijo. Ino parpadeó un par de veces y se preguntó cuán loca estaba esta mujer. XXX tardó un día y medio en llegar al país de las olas. Cuando el equipo llegó al puente, se sorprendieron al ver el nombre de Naruto en él. Naruto estaba tan emocionado que tenía su nombre en algo. Cruzaron el puente y entraron en el pueblo. Estaba mucho mejor, Naruto se dio cuenta y estaba muy feliz por ellos. Estaban recogiendo los pedazos y avanzando. Mientras se movían por la ciudad, fueron vistos por una familia familiar. Naruto. Gritó una voz, haciendo que el equipo girara. Frente a él estaba Inari, quien saludaba al igual que Tazuna y Tsunami. Naruto estaba feliz de ver a la familia y se dirigió hacia ellos. Tsunami le dio un abrazo y él e Inari chocaron los cinco. ¿Qué está pasando, muchachos? Veo que están de nuevo en pie. Dijo Naruto. Sí, gracias a ti, chico. Espero que no te importe el nombre en el puente. Dijo Tazuna. ¿Estás bromeando? Estoy feliz de que hayas usado mi nombre. Es solo una parte de mis memorias de Okage. Naruto bromeó. Mientras hablaban, Komuji notó que estaban siendo observados. Miró y vio un grupo de shinobi con el símbolo de Shimogakure. Miró a su izquierda y notó a un shinobi de Kumo que simplemente se alejó. Komuji se acercó a Naruto y se inclinó. Señor, estamos siendo observados por un equipo de Shimogakure. Además, un shinobi de Kumogakure acaba de alejarse. Él susurró. Naruto se volvió hacia la familia y sonrió. Bueno, me gustaría aceptar esa invitación, pero estamos en una misión en este momento. El nuevo Okage está un poco en el trapo y se enojará si le dedico un poco de tiempo. La próxima vez tal vez. Dijo Naruto. Te sujetaremos a ese Naruto. Tsunami dijo. Se despidieron con la mano y Naruto los vio desaparecer. Se volvió hacia sus compañeros. Hizo un rápido movimiento de cabeza y se dirigieron a recibir el pago. XXX rodeado de lava, el centro coleccional de Konoha fue donde se colocaron muchos de los ninjas y traidores desaparecidos de Konoha. Fue este el lugar al que fueron por sus crímenes al País del Fuego. Mirando la instalación desde lo alto de la colina, cinco figuras observaban los guardias giratorios. La única mujer del grupo miró a un chico de pelo blanco. Entonces, ¿cuál es nuestro plan? Ella preguntó. Agarramos el recipiente de Orochimaru y matamos a cualquiera en nuestro camino. Él dijo. Los cinco saltaron y corrieron a la prisión. XXX otra paliza que había sufrido, otra derrota humillante, Sasuke se guisó en su celda. Sus pensamientos solo se estaban volviendo más oscuros y su lista se hacía más larga. Tenía tantas ganas de matar a alguien, cualquiera lo haría. Juró por sus antepasados que se libraría de este lugar y lo reduciría a cenizas. Reuniría un ejército y haría la guerra contra el pueblo por su situación. Esperaba que Naruto fuera a Okage para poder reír mientras quemaba su precioso pueblo hasta los cimientos. Su atención fue interrumpida cuando escuchó una conmoción. Se puso de pie y se dirigió a los barotes. No podía ver lo que estaba pasando, pero podía escuchar los sonidos de la batalla. Escuchó a uno de los guardias gritar y desgarrar la carne. Fue entonces cuando dos figuras aparecieron frente a su celda. Dio un paso atrás y se preparó. Tranquilo Sasuke Uchiha, no estamos aquí para pelear. Estamos aquí para salvarte. Dijo el adolescente. ¿Quién eres? Exigió Sasuke. Se arrodillaron y se inclinaron. Soy Sakon de la puerta oeste. Sakon presentó. Soy Kidmaru de la puerta oeste. Estamos aquí para llevarte con Ororochimaru. Kidmaru dijo. Sasuke se relajó y bajó las manos. Él tiene una sonrisa en su rostro. Muy bien, dejemos este lugar. Sasuke dijo. Los dos asintieron y abrieron la puerta de su celda. Los tres abandonaron el área. XXX Naruto, Komugi e Inao estaban a punto de llegar a las puertas de Konoha. No se quedaron mucho tiempo en Wave Country debido al shinobi que vieron. Los dos genin habían preguntado sobre la misión Wave y Komugi podía entender por qué había más ninjas alrededor. Explicó que con la nueva vida de Wave traería nuevos negocios, incluidas las aldeas ninja. Naruto estuvo de acuerdo con él y se fueron rápidamente antes de que cualquier ninja pudiera preguntar por él. Incluso usó algunos clones como distracción. Mientras se acercaban al pueblo, alguien de repente saltó al camino. Cuando se enderezaron, Naruto se sorprendió al ver quién era. ¿Mizuki? Preguntó Naruto con sorpresa. El hombre se giró para ver quién era y sonrió. Bueno, bueno, si no es el pequeño demonio. Mizuki se burló. Naruto se puso en una posición de batalla al igual que los otros dos. Esto hizo que Mizuki le sonriera más. Naruto entrecerró los ojos al hombre que intentó matarlo a él y a Iruka. ¿Qué diablos estás haciendo fuera de prisión? Exigió Naruto. Obtuve una liberación anticipada gracias al oro Orochimaru. Estaba detrás de Sasuke, pero le agradezco de todos modos. Mizuki dijo con algo de alegría. Naruto entrecerró los ojos al hombre. Ahora que tenemos eso fuera del camino, es hora de que me vengue. Prepárate para morir, mocoso demonio. Mizuki cargó contra Naruto con cierta velocidad. Sin embargo, para Naruto, era como si se moviera en cámara lenta. Desapareció, sorprendiendo a Mizuki, y golpeó al hombre con una rodilla. Detuvo a Mizuki en seco y jaleó. Entonces Naruto tomó una postura y avanzó. Asalto variado de Uzumaki. Gritó Naruto. Le lanzó cinco codazos a Mizuki, golpeándolo en varios puntos del pecho y la cara. El quinto codazo lanzó a Mizuki por los aires y Naruto saltó tras él. Luego movió su codo y una rodilla en un movimiento de pinza que conectó con la cabeza de Mizuki. Los ojos de Mizuki rodaron en la parte posterior de su cabeza cuando golpeó el suelo. Naruto aterrizó y miró al prisionero derrotado. Sus dos protegidos lo miraron con asombro. Naruto sacó un cable ninja y lo contuvo. Ordenó a Komugi e Inao que se dieran prisa. Los tres corrieron hacia Konoha. XXX después de dejar a Mizuki, el equipo se dirigió a la oficina del okage. Naruto realmente no esperó y rompió en la oficina. Abuelita Tsunade, acabo de enterarme de Sasuke. Exclamó Naruto. ¿Cómo te enteraste? Tsunade preguntó con curiosidad. Nos encontramos con Mizuki. Dijo que Sasuke se escapó. Dijo Naruto. Tsunade miró a los dos genin e hizo un movimiento hacia ellos. Al ver que fueron despedidos, se fueron para informar sobre su misión. Una vez fuera de la oficina, Tsunade se enfrentó a Naruto. Sí, Orochimaru hizo un movimiento y liberó a Sasuke. Tsunade dijo. Solicito que me pongan en el equipo para traerlo de vuelta. Preguntó Naruto. Si no te has dado cuenta, chico, todos están lidiando con la fuga de la cárcel. No tengo tantas manos para lidiar con eso y traer de vuelta a ese mocoso. Tsunade dijo. No, simplemente no podemos dejar que llegue a Orochimaru. Exclamó Naruto. Eso lo sé. Sin embargo, quienquiera que lo separó no lo llevará de inmediato a Orochimaru. Primero tendrían que romper los sellos, especialmente el sello de Hiraiya alrededor de la marca de la maldición. Tsunade explicó. ¿De qué estás hablando? Preguntó Naruto. Cuando supimos que Sasuke estaba usando la marca de maldición a propósito, le pedí a Hiraiya que le pusiera un sello más fuerte. Los informes dicen que hay un segundo nivel, por lo que tendrían que romper el sello de Hiraiya y eso no sería fácil. En este momento, tengo todos mis rastreadores recuperando a los prisioneros. Una vez que pueda conseguir algunos, iré tras él. No te preocupes por Sasuke, lo recuperaremos y esta vez, no seremos fáciles con él. Tsunade dijo. Naruto asintió hacia ella. Bien, ahora, ¿cómo te fue en la misión? XXX esto es inaceptable. Dijo el adolescente de cabello blanco con una mirada. Sakon le devolvió la mirada. Es inevitable. Si Hiraiya colocó este sello, podría matarlo antes de que podamos llevarlo al horror Orochimaru. Puedo trabajar rápido o puedo trabajar con cuidado. No puedo hacer ambas cosas. Sakon le respondió directamente. Harás ambas cosas. La fuga de la prisión no detendrá a Konoha por mucho más tiempo. Termina esto rápido o acabaré contigo. Él amenazó. El adolescente tragó saliva y asintió. Volvió a trabajar para romper el sello sobre la marca de la maldición. Mientras trabajaba, Sasuke centró su atención en sus pensamientos. Tenía una nueva ambición en la vida y nadie lo detendría. Trabajó en su cabeza y ahora estaba finalizado. Entrenaría con Suna que Sanin y se volvería más fuerte. Una vez que fuera lo suficientemente fuerte, cazaría a Itachi y lo mataría por el asesinato de su clan. Después de eso, regresaría y mataría a Orochimaru y a su mano derecha, Kabuto. Lo haría para hacerse con el control de su pueblo. Una vez hecho esto, conquistaría los pueblos más pequeños, colocándolos bajo el estandarte Uchiha. Una vez que construyera un ejército masivo, atacaría a Konoha. No perdonaría a nadie. Ninguna mujer, hombre o niño sobreviviría y él borraría a Konoha de la existencia. Para poner fin a su plan, mantendría vivo a Naruto para que sucediera. Después de mostrarle a ese perdedor quien era el ninja superior, lo haría mirar mientras le quitaba su sueño. Después de que todo se hubiera ido, usaría el propio jutsu de su sensei para terminar con su vida. Con eso, su venganza sería completa. Todo estaba destinado porque él era un vengador. Su Sharingan brillaba y tenía visiones de su futura ambición. Fue al día siguiente, cuando Tsunade convocó a Kakashi, Shikamaru y Naruto a su oficina. Había puesto a Kakashi a cargo de traer a Sasuke de vuelta a Konoha, vivo o muerto. La orden la acaba de dar el consejo que la sometió a votación. Kakashi había querido la misión y Tsunade estaba más que feliz de dársela. El junín les dijo a Naruto y Shikamaru que encontraran a alguien que estuviera libre para reunirse en 30 minutos. El asintió y se fue. Pasaron los 30 minutos y el grupo se reunió. Los dos lograron reunir a algunos de los genin, que era algo que esperaba. Con ellos estaban Kibayakamaru, Chihi, Ino, Tenten, Nehi, Shino y Hinata. Era un buen grupo y serían muy útiles. Permitió que todos revisaran su equipo antes de llamar su atención. Shikamaru y Naruto estaban a ambos lados de él. Está bien, vamos a tener una pequeña reunión y luego saldremos. Esta será clasificada como una misión de rango S debido a la naturaleza e importancia de esta misión. Ayer, Sasuke Uchiha se fue voluntariamente con las fuerzas de Orochimaru, uno de los sanin. Sabemos que Orochimaru está interesado en el Sharingan y hará cualquier cosa para conseguirlo. Nuestra misión es recuperar a Sasuke Uchiha y traerlo de regreso a Konoha para enfrentar la ejecución. Si no viene voluntariamente, debe ser considerado un comandante. Amenaza y debe ser eliminada. ¿Entendido? Kakashi preguntó a todos. Si, señor. Exclamaron. Shikamaru y Naruto tienen algunas palabras que decir, así que escucha. Kakashi dijo. Naruto miró a Shikamaru y recibió un asentimiento de Shikamaru. Muy bien, chicos, por lo que me dijeron, nos enfrentaremos a oponentes de nivel Huin. Estos tipos lograron entrar en la prisión y herir gravemente a varios ninjas. Estos ninjas son los que escoltan a Sasuke al sonido. Así que vamos a dividirse en equipos de dos. Aquí están los equipos. Shikamaru está con Shihi, Kiba está con Shino, Hinata está con Hino, Tenten está con Nehi y yo estoy con Kakashi. Cada equipo tiene un sabueso ninja rastreador con ellos con la excepción de Kiba y Shino ya que Akamaru está contigo. Dijo Naruto. ¿De qué sabuesos ninja hablas? Preguntó Hino. Kakashi fue quien respondió esa pregunta. Jutsu convocando. Kakashi dijo. El humo se disipó y apareció un grupo de ocho perros. Siete de los perros se movieron hacia los otros equipos mientras el pequeño Puga aterrizaba en el hombro de Kakashi. Después de eso, Shikamaru dio un paso adelante. Nuestro plan de batalla es luchar en equipo contra estos oponentes. Podemos suponer que se dividirán para confundirnos y obstaculizar nuestro progreso. Él dijo. ¿Qué te hace llegar a esa conclusión? Preguntó Nehi. La marca de maldición de Sasuke fue sellada por Hiraiya. Es un maestro de sellos de primer nivel y cualquier sello que use tomaría tiempo para romperse. Respondió Naruto. Además, parece que hay otro nivel de la marca de la maldición. Uno de los guardias informó que uno de los atacantes cambió su apariencia, haciendo que su fuerza creciera. Podemos suponer que necesitarían romper ese sello para poder hacer lo que sea. Procedimiento para darle a Sasuke ese poder. Añadió Shikamaru. ¿Y eso tomará tiempo? Preguntó Ino. Exactamente. Supongo que todavía están en el País del Fuego y tenemos la oportunidad de arrinconarlos. ¿Hay más preguntas? Preguntó Kakashi. Nadie tenía una pregunta y todos parecían listos. Kakashi les asintió y estaba a punto de salir. Eso fue hasta que Sakura llegó a la puerta principal. La joven pelirrosa se había enterado del equipo que iba tras Sasuke y estaba muy preocupada. Sabía que al menos dos miembros de ese equipo no dudarían en eliminar a Sasuke. Empujó a todos y se enfrentó a Kakashi. El junín y el ex alumno se enfrentaron entre sí. Kakashi, quiero venir a esta misión. Sakura dijo. Lo siento, no puedo llevar a nadie que no sea ninja a una misión peligrosa. Kakashi dijo. No me vengas con eso. Me debes porque es tu culpa que las cosas sucedieran. Sakura gritó. Kakashi entrecerró los ojos hacia ella. Disculpe. Preguntó Kakashi con un tono duro. Sakura ignoró el tono y lo enfrentó. Fuiste un terrible sensei. Si te hubieras concentrado más en Sasuke y olvidado a ese idiota de Naruto, habríamos sido un mejor equipo. Todavía hubiéramos estado juntos. Es tu culpa y sé que corregirás tu error. Al matar a Sasuke. Bueno, no lo permitiré. Sakura gritó. A Naruto no le gustó lo que ella le dijo y estaba a punto de expresar su opinión, pero Kakashi lo detuvo. Kakashi miró a Sakura quien lo fulminó con la mirada. Puedes tener un punto en el que me concentré en Naruto, pero eso fue porque quería convertirse en un mejor ninja para sus camaradas y el pueblo. ¿Qué se supone que debo hacer, ignorarlo? Era más un ninja que tú y Sasuke. Sasuke era un chico que solo quería poder y buscaba la manera fácil de conseguirlo. Y tú eres una desgracia de Kunoichi. Nunca tuviste ningún impulso para mejorar y solo te preocupaste por ti mismo. ¿Por qué ayudaría a alguien que dejaría a su camarada solo para estar con un chico loco que no tiene ningún amor en su corazón? Dices que es mi culpa pero te equivocas. Tú y Sasuke tienen la culpa de tus propias acciones. No eres un shinobi. Ni siquiera eres una persona. Kakashi dijo. Sakura miró al hombre como si le hubieran dado una bocetada en la cara. Tenía que ser lo peor que alguien le había dicho jamás. Kakashi no pensaba en ella como una persona. Fue entonces cuando su sorpresa se convirtió en rabia. Apretó los puños y le gruñó al hombre que la miraba sin preocuparse. Echó el puño hacia atrás y lo dejó volar. Este sería el último error que cometería. Kakashi atrapó el puño y la puso en la misma llave de muñeca que le puso a Sasuke durante su primer encuentro. Sakura luchó pero se detuvo rápidamente cuando él golpeó un punto nervioso en su cuello. Sakura estaba apagada como una luz y Kakashi se puso de pie. Creó un clon e hizo que llevara a Sakura de vuelta a la aldea. Kakashi suspiró por lo que acababa de pasar. No estaba demasiado sorprendido por la acción de Sakura ya que la había estado observando desde que el equipo se disolvió. Buscó cualquier señal de que ella cambiaría su forma de ser y se convertiría en la kunoichi que él creía que era. Tristemente, ella seguía mostrándole que solo era una causa perdida. Con eso hecho, se volvió hacia todos los demás y les ordenó que salieran del pueblo. Todos desaparecieron y se fueron a atrapar a un traidor. XXX como predijo Shikamaru, los Sound Five de hecho se separaron. Tomó toda la noche romper finalmente el sello de Hiraiya. No podían esperar a que Sakon recuperara su chakra e inmediatamente ayudaron a Sasuke a llegar al segundo nivel de la marca de la maldición. Le explicaron que tendría que morir y lo colocaron dentro de un barril. Sasuke rápidamente tomó la pastilla que le dieron e hizo el procedimiento. Después de que se hizo y Sasuke fue sellado, Kimimaro decidió dividir el equipo. Creando barriles falsos, despegaron en diferentes direcciones. Los sabuesos ninja de Kakashi captaron sus olores y estuvieron sobre ellos en un instante. El olor más cercano era el del adolescente de dos cabezas. Como estaba casi sin chakra, no era tan rápido. Captando su olor estaban Nakamaru y Kiba. Shinoa sintió y los dos salieron tras él. Los dos lo alcanzaron en un instante y le cortaron la posibilidad de escapar. El adolescente miró a los dos con un gruñido. Maldito sea Kimimaro, lo voy a matar cuando termine con esto. Gruñó. Kiba, Shinoa y Akamaru se prepararon para pelear. A pesar de su falta de chakra, le divirtió la confianza de los dos frente a él. ¿Ustedes, niños, realmente creen que puedo derrotarme? El hecho de que luzca débil en este momento no significa que seré una elección fácil. Solo recordé el nombre, Sakon de la Puerta Oeste. Kiba se burló de él y le arrojó una pastilla a Akamaru, quien se la comió. Kiba, Shinoa y Akamaru se transformó en una copia de Kiba y los dos cargaron contra Sakon. Lo atacaron por ambos lados y lo arremetieron. Sakon atrapó fácilmente sus puños y arremetió con una patada. Kiba y Akamaru se estremecieron mucho al sentir que fueron pateados más de una vez. Fueron enviados a volar justo cuando Shinoa desató sus insectos en Sakon. El adolescente esquivó los insectos y lanzó varios shuriken a Shinoa. Él esquivó y envió más de sus bichos. Mantuvo a Sakon alerta y en el aire. Colmillo sobre colmillo. Kiba gritó y dos taladros vinieron hacia él desde dos direcciones. Sakon pudo esquivarlo en el aire, pero le arrancaron la parte delantera de la camisa. Sakon aterrizó y cargó contra Shinoa. Kiba y Akamaru cambiaron de dirección e intentaron golpear a Sakon por la espalda. Sakon sonrió y se apartó del camino, esperando que chocaran. Imagina su sorpresa cuando se desviaron y se separaron. Shinoa usó esta distracción para aparecer en su rostro y lanzó un puñetazo. El puñetazo de Shinoa fue atrapado por otro brazo. Fue sorprendido por esto y Sakon lo atacó. Aluvión de múltiples puños. Sakon gritó. Shinoa estaba atragantándose cuando fue arrojado al suelo con tanta fuerza. Shino. Kiba gritó. Gruñó y cargó contra Akamaru. Colmillo sobre colmillo. Los dos taladros se precipitaron sobre Sakon. Sakon comenzó a girar. Huracán de varias piernas. Un furioso torbellino apareció y detuvo el ataque. Kiba y Akamaru salieron volando y cayeron por el suelo. Volvieron a ponerse de pie y se enfrentaron al adolescente con el que estaban peleando. Mientras buscaban cargar de nuevo, Shinoa los detuvo. ¿Estás bien? Preguntó Kiba. Sí, pero tenemos un problema mayor. Tiene la capacidad de desarrollar extremidades adicionales. Es por eso que sus puñetazos y patadas son tan potentes. Debemos pelear con él con cautela o no ganaremos esta batalla. Shino explicó. Mira lo que jugar con ellos le ha causado a Sakon. Dijo otra voz. Los dos genin miraron hacia arriba para ver el movimiento de la segunda cabeza. Se volvió hacia ellos, sorprendiéndolos a ambos. Están cerca de resolverlo. No se habrían dado cuenta de nada si te hubieras quedado callado. Habrían seguido creyendo que podía crecer más extremidades. Sakon dijo. ¿Qué diablos pasa con él? Kiba preguntó con sorpresa. Bueno, ya que mi hermano arruinó la sorpresa, permíteme presentarte a Ukon. Sakon dijo. Suficiente. Vamos a matarlos y terminemos con esto. Ukon dijo. Shino y Kiba se prepararon para otra batalla. XXX Ino y Hinata estaban siguiendo el olor de otro enemigo que se dirigía al norreste. Los sabuesos de Kakashi siguieron el olor mientras saltaban entre los árboles. A medida que se acercaban al lugar, ambas chicas comenzaron a sentirse un poco raras. Era como si ya no pudieran controlar sus cuerpos. Hinata activó su Byakugan y abrió mucho los ojos. Y Ino-san, detente. Ella exclamó. Ino hizo lo que le dijeron y se detuvo. Los perros continuaron pero dejaron de moverse de repente. Ambas chicas estaban confundidas hasta que escucharon el sonido de una flauta. Hinata, usando su Byakugan, pudo distinguir a una adolescente que estaba a varios pies de distancia de ellos. También pudo ver pequeños fragmentos de chakra que rodeaban a los sabuesos ninja. Hinata reunió su chakra y lo expulsó por el área. Esto no solo liberó a los sabuesos, sino que deshabilitó lo que sea que los retuviera. Luego se puso en una posición de batalla que Ino hizo lo mismo. La adolescente entró en su campo de visión y los miró con una mirada fulminante. Miró a Hinata y se burló. Un maldito higa, eso es genial. Supongo que tengo que esforzarme más. Ella escupió. ¿Quién eres? Exigió Ino. Soy la última persona que verás antes de morir basura. Soy Tayuya de la Puerta Norte y esta es mi sinfonía. Ella exclamó. Empezó a tocar su flauta y frente a las dos chicas, aparecieron tres demonios gigantes. Ambas chicas miraron con miedo cuando Tayuya comenzó a tocar su flauta. Los tres demonios saltaron de la rama y cargaron contra las dos chicas y los dos sabuesos ninja. XXX Shikamaru y Shih siguieron a los dos perros que los conducían hacia el olor que captaron. Se dirigía hacia el oeste y deberían haberlo encontrado muy pronto. Los dos se prepararon para a quien tenían que enfrentar. Salieron de los árboles y llegaron a un claro. Los dos perros se detuvieron y comenzaron a grubir. Shikamaru captó la vibración y se dio cuenta de que su oponente estaba aquí. Se pararon espalda con espalda y buscaron cualquier ataque. Barrera de estilo terrestre. Prisión del domo terrestre. Gritó una voz. Los sabuesos y los shinobi fueron encerrados repentinamente en una cúpula de tierra. Los reunió y los atrapó bastante rápido. En el exterior, un niño grande salió sin expresión en su rostro. Caminó hasta la prisión de tierra y puso sus manos sobre ella. Fue entonces cuando una sonrisa maliciosa apareció en su rostro. Hora de alimentarse. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.